El pasado mes de abril de 2014, Josu Jonimaz se convirtió en consejero delegado del Grupo Repsol. Esta nueva estructura organizativa responde a las señas de identidad de la cultura Repsol al apoyarse en profesionales de la empresa con amplia formación externa e interna, altamente cualificados, con gran conocimiento del sector energético y su entorno y una visión compartida sobre los retos futuros de la compañía. Para el presidente, Antonio Brufau, Josu Jonimaz es el consejero delegado más adecuado para impulsar el futuro de la compañía gracias a su juventud, sus capacidades técnicas y humanas y su brillante desempeño en Repsol.